Hola Hola ¿Quién hay ahí? Hola Chicos, que no paro de escuchar ruido ¿Pero qué hora es? No tengo reloj, tienen que sellar por número a las 4 de la mañana ¿Hola? Lucía ¿Oí está la luz encendida? ¿Chicas? Ah, están dormidas Mira Las chicas están aquí, están dormidas Las chicas están dormidas Están la luz encendida, qué raro ¿Marcos? 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 ¿Chico, dónde está Marcos? ¿Qué no está Marcos? ¿Dónde está? A ver si ha bajado a beber agua ¿Marcos? ¿Marcos? Están toda la luz encendida, qué raro Mira cómo se ve Uy, los pelos míos ¿Hola? ¿Qué tal que la luz encendía? ¿Hola? Aquí no hay nadie ¿Marcos? ¿Marcos? Ahí no está tampoco ¿Marcos? Chico, ¿qué no está Marcos? ¿Dónde está Marcos? A ver ¿Marcos? Aquí tampoco está en este cuarto de baño Chico, que la puerta está abierta Ay, que Marcos se ha ido a la calle Voy a buscarlo Chico, ya estoy en la calle He cogido el móvil ¿Marcos? ¿Marcos? Ay, chicos Que no encuentro a Marcos ¿Marcos? Es que no tengo ni idea De dónde he podido ir, eh Ay, no he cogido ni la mascarilla Menos mal que es súper tarde ¿Marcos? Marcos Chicos, es que aquí hay un campo Muy, 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 muy grande Marcos, ¿estás ahí? Es que no lo veo, de verdad, eh Chicos, es que no se ve nada Mirad Solamente se escuchan grillos Es que me da hasta miedo De estar yo aquí sola, eh ¡Marcos! No se escucha nada, chicos No sé No sé para dónde ir Aquí hay un parque Pero el parque está cerrado Porque tiene horario Abre a las 8 de la mañana Y cierra a las 10 de la noche Y claro, son las 4 y media de la mañana Yo no quiero que haya nadie Me ha llegado un mensaje A una notificación Bueno, chicos, voy a llegar Voy a llegar hasta el final del parque Hace un poco de viento Yo no sé si os molestarán Aunque tengo puesto el micro Llevo aquí también una linterna, ¿vale? Porque allí en el parque Donde voy a buscarlo Está un poquito oscuro Y creo que voy a necesitar la linterna Aunque tenga la linterna del móvil Y perdonad mis pelos Pero es que está Por cierto, chicos Con la prisa he salido en pijama Bueno, no pasa nada Si casi salgo descalza y todo ¡Marcos! Un rico que no lo encuentro ¡Marcos! ¿Escucháis los grillos? Me duele hasta la mano De llevar la cámara Que no puedo, ¿eh? ¡Marcos! Ay, que ya no sé qué hacer, ¿eh? Voy a llamar a Adrián A ver si me lo coge Es que he dejado hasta Adrián Durmiendo A ver ¿Adrián? Bueno, me ha saltado el contestador Oye, chicos Me ha saltado el contestador Y yo me creía que era Adrián Se me ve toda amarilla De las farolas ¿Marcos? ¿Marcos? Chicos, ve y no se ve nada ¿Marcos? ¡Marcos! Hay chicos que no está ¡Marcos! Chicos, está ahí Está aquí ¿Marcos? ¿Marcos? ¡Marcos, espera! ¡Marcos! 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 ¿Marcos, estás bien? ¿Marcos? ¡Marcos! Chicos, creo que estás dormido, ¿eh? ¡Marcos, vamos para casa! ¡No! ¡Marcos! ¿Qué te pasa? ¿Dónde quieres ir? ¡Marcos! Chicos, lo voy a perseguir A ver qué es lo que quieres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que cada vez no más rápido! ¡Marcos! ¿Qué? ¡Marcos, que es por la noche! ¡Que no tenemos que ir para casa! ¡No quiero! ¡Marcos, espera! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Un momento! ¡Marcos, Marcos! ¡Ven! ¡Vamos para casa! ¡Ven! ¡Vente, ven! ¡No quiero! ¡Vamos para casa! ¡Ven, cariño! ¡Que hace mucho frío! ¡Ven! ¡Marcos, ven! ¡Chicos! ¡Ay, chicos! ¡Que no me deja! ¡Marcos! ¡Marcos, para, Marcos! ¡Marcos, para! ¡Marcos, mira! ¡Un coche ha pasado súper rápido por ahí! ¡Marcos! ¿Qué? ¡Vamos para casa, cariño! ¡No! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, cariño? ¡Ay, ay! ¡Ha cerrado los ojos! ¡Chicos! ¡Voy a llamar a Adrián! ¡Miradlo! ¡Está aquí, mirad! Voy a llamar a Adrián a ver si me lo coge A ver si me lo coge Necesito ayuda ¡Ay, que no me lo coge, chicos! ¡Chicos! ¿Sabéis qué? Creo que voy a intentar llevarlo para la casa En brazos o algo, ¿vale? A ver si me deja cogerlo Espérate, voy a soltar Voy a soltar la linterna Me la voy a guardar aquí dentro En el bolsillo Y lo voy a coger ¡Ay, que me está llamando, Adrián! ¡Que me está llamando! ¡Ay, mira, mira la cara de Marcos! ¡Adrián! Dime, Miriam Adrián, ¿tú dónde estás? Yo en casa Adrián, que estoy aquí en el parque Que el Marcos Odámbulo se ha ido para la calle solo Y estoy aquí con él Y no me deja cogerlo Por favor, ven Y te lo llevas tú en brazos Que no me deja cogerlo Venga, voy para allá Date prisa, porfa, corre Voy corriendo Corre Venga, adiós Adiós Bueno, chicos Lo voy a retener yo aquí a Marcos A ver si llega Adrián Y Adrián lo puede coger Y se lo lleva ¡Ay! Mira, mira la cara, mira Está dormido de pies Es que no lo entiendo, chicos Si vosotros alguna vez Os habéis levantado de la cama Sonámbulo Le tenéis que dar un super like A este vídeo ¡Ay, allí viene, allí viene! ¡Adrián! ¡Adrián, estoy aquí! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira, viene con gala Ay, mire, viene con las hermanas Chicos, no hagáis ruido No hagáis ruido Papi, papi, no le hagas ruido ¿Qué le pasa? No lo sé, que está sonámbulo Está soñando Pero que casi me muerde Ya ¿Está sonámbulo o es zombie? Yo es que no sé Qué es lo que le pasa, papi Yo creo que lo mejor Será que lo cojas Y que no lo llevamos para casa Vale, venga Chicas, por favor No hagáis ruido, eh Mira, pero si es que está tieso Venga, vamos Gala, vamos Gala Chicas, vamos Mira, ahí lo lleva papi Mira Bueno, chicos Mientras que vamos para casa Voy a aprovechar para despedirme Espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis Si alguna vez os habéis levantado Sonámbulo Dadle muchísimos like a este vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy No os olvidéis de suscribiros Dar un like Y activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Adrián, espera que voy Espera